buenos días amigos aficionados a las figuras de acción y coleccionables sobre todo esos fanáticos de transformers tenemos el día de hoy de una tercer compañía bsl toys el que no es lockdown tenemos al peruquil así se ve la caja entonces no se las presumo mucho este pero ya que son unboxings pues hay que enseñarles las cajas tal y como están eso para los aficionados cuánto me esta caja 25 de ancho 25 y medio de largo y 88 de profundidad la verdad no es una caja muy grande este le falta la presentación como las de los movie masterpiece pero tenemos que tener fe y confiar en el vendedor y en el producto que se supone que viene ahí ya le hicimos un pequeño abertura para hacer más rápido lo que es el opening para no tardar no más en la caja ya que esto es todo de la caja muy bien aparentemente lo que se ahorran en la en la caja se lo gastan en lo que es la presentación de la figura vamos a darle un vistazo rápido antes de sacar parte por parte que es lo que contiene cada podemos ver el perro vemos ahí el arma y vemos el lamborghini que se ve bien padre muy bien vamos a pasar a sacar las figuras y a describirlas mejor y muy bien amigos ya tenemos aquí al perro de casa de de lockdown o stil jow como lo renombraron ya ven que se supone que stil jow era este bueno en el de las películas era el bulldog que acompañaba a litfoot pero bueno ya aquí ya los los renombraron no lo usaron en las películas sólo en los en las figuras así que pues ya están usando el nombre de hecho ya habíamos hecho un review de uno de los de los estilos de los perros el del one step pero pues vean nada más este prácticamente no hay comparación vamos a pasar a describirse los vean de articulaciones la cabeza baja y sube abre la mandíbula tiene un gran detalle ahí este del del hocico de la cara de todo este la verdad está bien padre tiene movilidad buena movilidad bueno lo que es un perro agarra las poses normal de un perro tampoco no no exijan de más se puede poner en en pie que es prácticamente la transformación del otro stil jow y cuánto mide este perrito bueno en la película vimos que realmente estos estaban grandes estaban algo altos prácticamente le llegaban este casi a la cadera al lockdown de largo son 14 centímetros y de alto son nueve centímetros la verdad está bastantito alto y ese amigos es lockdown la verdad es está bien padre el amor y ni digo quién no quisiera tener uno pero vea nada más el detalle de la figura digo si se ve que que es un transformer trae ahí sus sus marcas de transformación y toda la cosa y la verdad no me moleste nada porque no porque me haya salido bien caro y me tengo que aguantar sino porque al tener muchas marcas de transformación muchas líneas muchas rayas eso significa que no es un shell former que no es de esos que nada más le das la vuelta y le doblas los pies y desacomodas las manos y ya se acomodó no es de esos que tienes que estarle moviendo para que realmente se transforme bueno no les iba a hacer la comparación pero bueno ya que soy un dios benevolente aquí les haré la comparación con la figura de de lockdown de estudio series vean nada más que qué chulada de vehículo eso es lo que les comentaba del parabrisas este si lo hubieran hecho más grande se hubiera visto todavía mucho mejor creo que lo único que me molesta de esta figura de lockdown bueno y la otra es que no gira y funcionan las llantas pero ya que tiene mucho allá abajo y acá se le acaba de pegar otra cosa ya que tiene mucho allá abajo pues no no le permite girar muy bien las piezas las piezas bueno algo que se me había pasado comentarles es que las llantas son de goma este los neumáticos la verdad este es otro plus vamos a darle un vistazo rápido haciendo la comparativa les diría que la línea de estudio series este en este caso el lamborghini no tiene mucho que pedirle a la versión grande pero bueno la verdad este es un shell former este si se transformara más y tuvieras que hacer más proceso a lo mejor no estaría tan padre pero bueno eso es parte de algo que se me pasaba también era las medidas cuánto mide este animal hito va a medir 19 centímetros por los 13 y medio de esta figura 19 centímetros no es nada malo bastante grande espero que haya escala por 8 de ancho de hecho si hacemos una última comparación más este de nuestro lock down sería con la versión del movie masterpiece d de iron height la verdad también padres los dos pero vean el tamaño este no sé si sea y ahí muy bien accurate ese tamaño de de bueno el de iron height creo que si es este ya les habíamos hecho la comparación este es de una tercer compañía a lo mejor hay algo de diferencia en los en los tamaños este aquí bueno ya les había comentado que este prácticamente si queda con las con las figuras de los de los de human alliance con los monitos aquí creo que sí quedaría muy grande lo que es el vehículo el lockdown esta comparación de los de los monitos del human alliance este oa lo mejor si dan ahí el el gatazo este la verdad también bueno ya les había comentado que el con los vehículos de human alliance quedan muy muy grandes a comparación de un vehículo en su en la realidad muy bien ahora sí vamos a ver qué tal se ve en su forma de robot y continuamos y muy bien amigos aquí tenemos a peruquil en su versión de robot o al que no es lockdown este la verdad lo único que me queda decir es que redefine mi concepto de transformers este vea nada más que que pieza tenemos aquí que pieza maestre podrían decir unos este la verdad es la figura está súper padre este en un principio no me había animado a comprarlo ya que adquirirlo ya que este se me hacía como esos monos medios mal hechos de los primeros juegos de 3d tipo de prismas este si los ves y parece pero ya cuando estás viendo el proceso de transformación todo lo que este conlleva realmente se te hace se te hace bien padre este cómo se esconde todo muy bien cómo se acomoda ahí del robot digo los reto ahorita a que me digan qué es cada pieza del vehículo que por cierto por motivos de de no hacer tan largo el vídeo nos brincamos ahí este en cierta forma el proceso de transformación pero bueno vamos a darle un vistazo de cerca y vamos a hablar rápidamente del de sus partes se ve nada más la cara como trae de sus partes de robot no van a pensar mal giran todo el brazo 80 grados se puede presumir acá el bíceps mueve el antebrazo la mano lo único malo es que la mano está muy delgada este pero pues bueno le sirve este si quieres hacer otra pose puede separar aquí lo que es el bíceps la cadera tiene el movimiento muy bien de la cadera este da patadas algo que vi es que se le separan estas piezas no sé si para hacerlo ver más alto o para que agarre este mejores poses o a lo mejor en la película si alguna alguna clase de arma secreta al hacer ese tipo de pues ese movimiento pero ya cuando haces eso agarra mejores poses esto es más fácil posarlo super posable que está el pelado lock down este del proceso de transformación lo que más me sorprendió bueno aparte de que aquí prácticamente no le ves nada del vehículo es la espalda vean el detalle que tiene la espalda que eso era de la de la parte de arriba del carro creo es el cofre termina siendo la parte del pecho y lo que me agradó mucho vean estos estos son los vidrios laterales y como se le ven a lock down este bueno la verdad hace que se vean muy bien creo que lo único que podemos ver de la pieza es este la parte de las piernas que es la parte trasera y los pies que viene siendo parte del lateral de los de las puertas estoy aquí le dejé el los vid los retrovisores que dicen que se los acomodamos allá arriba pero para que no se me pierdan las piezas yo prefiero no moverlas muy bien amigos vamos a ver qué tal se ve con con sus accesorios y ahorita continuamos y muy bien amigos ya tenemos aquí el lockdown con sus accesorios con su cara de cañón o no sé cómo se le pueda llamar este recuerdan en ese par de escenas una donde bueno nos acordamos del buen ratchet y en otra donde nos acordamos del buen optimus bueno optimus todavía sigue vivo después de eso está ahí disculpen si les spoileé las escenas pero bueno esos son con los accesorios con los que viene el lockdown uno que es la semilla que ya hablamos de ella el gancho con el que se lleva a optimus este es nada más tienes que colocarle la mano hacia un lado y se le puede acomodar el gancho o el garfio no sé cómo prefieran llamarlo y lo otro está algo que se le ve muy bien que es la cabeza de cañón de rifle bueno no se le ve muy bien pero está muy bien hecho aquí nuestra nuestra figura de de lockdown este se le acomoda igual que el que la otras versiones que teníamos de ella del más bien del de los del leyes of extinction porque en las estudios series no no hacía eso vamos a sacar aquí a ver si no se atora déjenle pongo pause y muy bien ya le quitamos el cañón de la cara si se batalla tantito ya hemos visto que traía su otra este su casco tipo buzo no sé cómo llamarlo el cañón también ya le habíamos dado un vistazo rápido se le puede colocar en la mano esta es la ventaja de que traigan las manos movibles que se les acomodan los accesorios ahí y también ahí traigo una ranura para ponerle ahí está ahí embona a ver déjenme que no se me mueva la figura bueno pues por sí solo hace lo agarra muy bien muy bien vamos a hacerlo para atrás para hablar un poco de sus medidas muy bien vamos a ver cuánto mide el lockdown que se mide sus 23 y medio centímetros este sí está bastantito alto luego parecer un lamborghini vamos a hacer una comparación rápida con lo que viene siendo barricade vean este se supone que los dos son vehículos son carros y miren todo lo que le saca de tamaño este pero ya ven que en la película también se supone que está casi del mismo tamaño que que optimus creo que media 22 pies o no sé cómo lo llaman este demasiado alto 20 20 22 los dreads median creo que 18 y son camionetas este otro accesorio el perro puede cargar con el con el rifle lo cual es muy útil y muy bien amigos este eso va a ser todo por nuestro vídeo este creo que ya nos nos extendimos de más está ahí les vamos a dejar unas cuantas fotos y ya saben que el resto de las fotos las dejamos en la página y las vamos subiendo periódicamente estén muy atentos porque vamos a seguir con nuestras líneas estas tipo masterpiece esta fue una de tercer compañía pero bueno amigos nos vemos en la próxima la próxima la próxima